Y en las últimas horas el Ministerio Público informó que pedirá la detención preventiva del Coronel Gonzalo Medina y el Capitán Fernando Moreira. Además, no descartan allanamientos y la citación de más personas, entre ellas familiares de los investigados. La denuncia fue aperturada por tráfico de sustancias controladas, pero hasta el presente, o sea, los indicios que tenemos son de encubrimiento y asociación delictosa. Es una investigación que recién empieza, o sea, estamos ampliando, o sea, contra otras personas que en el recurso y en su momento lo sabrán. ¿Medina puede ser citado? Posiblemente, o sea, está en análisis. Van a ser presentadas, en el transcurso de la tarde va a ser presentada la imputación y cuándo la juez definirá, o sea, cuándo señala audiencia. En una investigación hay de todo, o sea, todos los actos investigativos, o sea, si tenemos la noticia fehaciente y es necesario y pertinente realizar un allanamiento de un inmueble, sí se lo va a realizar. En la audiencia contra la del Ministerio Público va a pedir la detención preventiva.